Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías, otra vez. Buenas tardes, don Fernando. Mire, los hechos son muy claros. El día 25 de mayo se procede a la destitución del jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, y desde entonces nos enteramos, nos vamos enterando con cuentagotas de una serie de noticias que nos va dando la prensa y que finalmente le fuerzan a usted a tener que explicarse. Estos hechos son que el domingo anterior, por la tarde, el general jefe de la Guardia Civil de Madrid, José Antonio Berrocal, se pone en contacto con el coronel Diego Pérez de los Cobos y le pide que le informe sobre la actuación que está llevando a cabo la Policía Judicial en un tema importante para el Gobierno de España, cuál es la investigación que el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha tenido respecto a la autorización o denegación de la manifestación del Día de la Mujer, cuestión de actualidad política que no hace falta explicarlo. El coronel Diego Pérez de los Cobos se niega porque dice, fíjese, que la ley dice que la Policía Judicial actúa bajo el mandato del juez y que, además, las actuaciones de investigación criminal son secretas, como bien sabe usted, porque lo dice el artículo 301 de la ley de enjuiciamiento criminal, que no lo va a hacer, que no lo va a hacer. Y entonces recibe una segunda llamada, domingo, por la tarde-noche, del teniente general Fernando Santa Fe con el mismo objeto y la respuesta es la misma, que no lo va a hacer, que va a cumplir con la ley. Recibe entonces una tercera llamada de la directora general de la Guardia Civil, pidiéndole lo mismo e incluso indicándole de forma expresa que se trata de un asunto delicado para el Gobierno y que debe informar de las actuaciones de la Policía Judicial al Gobierno. Y como la respuesta del coronel Diego Pérez de los Cobos es la misma, que no lo va a hacer, porque es un hombre honesto, resulta que le cesan. Estos son los hechos. Después nos encontramos con otras noticias, como por ejemplo, perdón, que la abogacía del Estado presenta un recurso en esa causa criminal, pues menospreciando la tarea de la Guardia Civil y diciendo que el informe es incorrecto. Y lamentablemente resulta que esta tarea de la Policía Judicial está en los medios de comunicación y es conocida por todo el mundo. Mi primera pregunta, la primera cuestión por la que le interpelo es, ¿usted comparte esta opinión de la abogacía del Estado sobre el trabajo de la Guardia Civil como policía judicial en el seno de una investigación criminal, en el seno de un sumario criminal? ¿Le parece que está usted legitimado como ministro del Interior para poder decir si esa actuación de la Policía Judicial ha sido correcta o incorrecta? ¿No le parece que la valoración de ese dictamen, de ese informe, de esa pericia por parte de la Policía Judicial corresponde a la legítima competencia de la jueza de instrucción número 51 de Madrid, que es la que está llevando a cabo la investigación de la causa? Porque en el fondo de eso late algo más importante que el mero cese del coronel Diego Pérez de los Cobos. Late el respeto a la independencia judicial y a la separación de poderes. Hombre, de algo le tendría que sonar a usted, ¿verdad?, el concepto de la independencia judicial. Cuando nos conocimos usted y yo en el juzgado central de instrucción 3 de la Audiencia Nacional antes de que ascendiera a la sala de la Audiencia Nacional. ¿Usted puede confirmarnos que se produjeron esas llamadas que conocemos a través de la prensa? ¿Usted puede decirnos si esas llamadas las pidió usted que se hicieran? ¿Le parece a usted justificable que se llame a un mando de la Guardia Civil con este objeto de que se informe sobre la actuación de la Policía Judicial? ¿Ha investigado usted estas llamadas? ¿Ha investigado si esto puede ser una intromisión en el ejercicio de la función que realiza el auxilio judicial? ¿Sabe usted qué objeto tenían estas llamadas? ¿Era una simple información sobre cuándo se iba a presentar el informe judicial o querían ustedes parar el informe judicial pericial del auxilio judicial? ¿Querían manipularlo? ¿Querían que dijera otra cosa? Porque efectivamente parece que de los hechos objetivos esas pesquisas de la Guardia Civil en funciones de policía judicial no son muy favorables a la defensa del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. Por esto era un informe delicado. Por eso tenía usted tanto interés en conocer lo que se iba a decir. Y lo que más me importa, ¿fue usted quien ordenó el cese de Diego Pérez de los Cobos o simplemente aceptó la propuesta que hemos conocido por el periódico también de la directora general de la Guardia Civil elevada a la Secretaría de Estado de Justicia, puesto que también ocupa, por cierto, otro magistrado? Porque, mire, es que los hechos parecen muy claros, parece muy claro, parece muy evidente, parece muy diáfano que usted quería defender al Gobierno frente a una investigación judicial conociendo lo que estaba haciendo la Guardia Civil que dependía de su ministerio. Esto es lo que le parece a cualquiera. Y usted sabe, igual que yo, que un Gobierno no se puede meter en una instrucción judicial, que no puede dar instrucciones a la policía judicial. Dice entonces usted que ha perdido la confianza en Diego Pérez de los Cobos. Pero, claro, esto suena, a quienes conocemos a Diego Pérez de los Cobos, absolutamente ridículo. Es una persona con un currículum intachable. Es una persona que ha trabajado con cuatro ministros del interior de distinto signo político. Es una persona que tuvo sobre él la difícil misión de establecer el equipo de coordinación con los Mossos de Escuadra el día 1 de octubre, que tuvo que tomar decisiones muy difíciles para cumplir con el mandato del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de prohibición del referéndum. Y entonces se le ocurre a usted la absurda explicación, segunda explicación, de que está usted haciendo una remodelación ordinaria. Y ayer, en el Senado, resulta que lo que está haciendo usted es investigar la filtración de ese informe. No quería conocerlo, quería saber quién lo había filtrado. Pues mire, primero, si es una pérdida de confianza, usted conoce que la jurisdicción contencioso-administrativa no justifica el cese del funcionario simplemente fundándose en un cese, en una pérdida de la confianza, sino que tiene que detallarlo. Y si el coronel Diego Pérez de los Cobos lo recurre, mucho me temo que va a ganar el recurso contra su cese. En segundo lugar, dice usted una remodelación. El domingo por la tarde, por teléfono a través de tres llamadas, ¿remodela usted la cúpula de la Guardia Civil cuando hasta esta mañana resulta que el coronel Diego Pérez de los Cobos no tiene sustituto? Vaya, pues parece un poco improvisado y extraño como poco. Pero si finalmente, en tercer lugar, como dice usted en el Senado, lo que está haciendo usted es investigar la filtración de un informe judicial, señor mío, no tiene usted competencias para hacer eso. Debe ser el juez el que investigue las filtraciones que se producen de los informes de la Policía Judicial. Miente, miente y miente las tres veces miente. Y nos gustaría la verdad, saber la verdad. Y es que usted, fíjese, ha cesado a José Antonio Nieto, el jefe de prevención de riesgos laborales de la Policía Nacional porque estaba preocupado por los policías nacionales. Ha cesado al coronel Pérez de los Cobos precisamente por no querer incumplir la ley. Al teniente general Fernando Santa Fe, después de la dimisión de Laurentino Ceña. Y de prisa y corriendo ha comprometido a la ministra de Defensa para que ascienda al general de división Salas a la categoría de teniente general. Y me ha dicho usted antes en la pregunta que en otros casos también no se había respetado el escalafón y el criterio de la antigüedad. Mire, me dan igual en los otros casos. ¿Sabe usted por qué se respeta el escalafón? Se respeta el escalafón para que la política no meta sus zarpas en la neutralidad política de la Guardia Civil. Por eso se respeta el escalafón. Y no me vale que otros lo hayan hecho. No lo debía haber hecho usted. Cesó a Manuel Sánchez Corbí también porque simplemente le mandó un correo electrónico diciendo que sin dinero la UCO quedaba paralizada. Cesó al director general de la Guardia Civil, a Félix Anzón. Cesó a la secretaria de Estado de Seguridad, Zana Botella. No quiero hacer ningún chiste con ningún dictador soviético, pero mire, en el Ministerio del Interior durante años se va a hablar de las purgas de Marlaska. Porque usted quiere someter al funcionariado. Usted quiere someter a los funcionarios honestos. Usted lo que quiere son funcionarios serviles. Y su gobierno lo mismo. Lo demuestra con la Fiscalía General del Estado, con la Abogacía del Estado en el Juicio del Proceso, con el CIS, con Radiotelevisión Española, con la Agencia EFE. No se acuerda de lo que dice la Constitución, que la Administración sirve con objetividad los intereses generales con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Se le ha olvidado lo importante que es tener una Administración neutral y apolítica, que es además deber del funcionario ser apolítico, para que usted pueda fundar mejor sus decisiones y no equivocarse como se está equivocando constantemente. Quiere una Administración servil. Quiere infundir miedo a los funcionarios que pueden perder su salario y el futuro de su carrera profesional. ¿Qué le hubiera parecido a usted que le hubieran hecho esto en su fulgurante carrera judicial, señor Marlaska? No creo que usted fuera un juez servil. Yo trabajé con usted. Usted combatió a ETA. Combatimos a Batasuna. ¿Quiere usted también jueces serviles, igual que funcionarios serviles? Mire, intenta usted acabar con el buen nombre que en España tiene la Guardia Civil y la Policía Nacional. También, cuando obliga al general José Manuel Santiago a decir que van a combatir los bulos contra el Gobierno, como si solo el Gobierno pudiera informar en este país, o cuando sobreexpone a los mandos policiales para ocultar el número de muertos, el material sanitario defectuoso que han comprado, la ausencia de respiradores. Y pone usted delante como muralla a buenos policías para que sirvan de parapeto al Gobierno frente a las críticas de la oposición. Eso es muy innoble, muy, muy innoble. Y luego resulta que, para tratar de callar la boca a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, dice usted que va a realizar la equiparación salarial. En primer lugar, no lo llame equiparación salarial. Tiene usted metido en un cajón un informe de auditoría que le dice lo que es la equiparación salarial y lo que cuesta y lo queremos conocer, pero usted no quiere que lo conozcamos. Usted resulta que dice a finales del XIX que hasta que no haya presupuestos no va a haber más dinero para las fuerzas y cuerpos de seguridad. Se gestiona, se plantea, se tramita una iniciativa legislativa popular y en febrero del año 2020 el Gobierno la beta por razones presupuestarias. Y no había epidemia. Y ahora estamos esperando el rescate de Europa y ya no hay problema presupuestario. Ahora vamos a regar de dinero a ver si consigo el silencio de estos funcionarios. Qué poco los conoce usted a estos funcionarios. Qué poco les conoce. Mire, ¿sabe usted? ¿Conoce usted esta frase? El honor es mi divisa. El honor es mi divisa es una frase que en la boca del coronel Diego Pérez de los Cobos haría que nos pusiéramos todos firmes. En su boca sería un chiste de muy mal gusto. ¿Sabe investigado? Porque quiere obtener beneficios políticos del uso partidista de la Guardia Civil, porque cesa a funcionarios honestos, porque quiere tener funcionarios siervos. No protege usted a los funcionarios de prisiones. Ciudadanos ha presentado todas las prórrogas del estado de alarma una enmienda para que se les considere autoridad a los funcionarios de prisiones. Y el miedo que nos ha dado esta mañana el presidente del Gobierno cuando dice que usted está investigando la policía patriótica. Será igual a lo mejor para construir otra policía patriótica a su servicio. Tiene usted que dimitir. ¿Lo tiene que hacer por dignidad o por sensatez? Si no se acuerda usted de la dignidad que tenía cuando era juez, hágalo por sensatez, porque está metiendo tantas veces la pata que al final va a obligar al presidente del Gobierno a que le cese. Y ya le digo que duele más un cese que una dimisión. Y si el cese es injusto, imagine lo que debe estar pensando Diego Pérez de los Cobos. Muchas gracias.